¡Ay! ¡Qué bonito! Estamos como en la calle, como en un parque. ¡Qué bonito, por favor! ¡Ay, por Dios! ¡Pero mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cuerpito tiene! Música ¿Y a quién van a engañar ahora tu friso? ¿Y a quién van a mentirle ahora tu labio? ¿Y a quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Que senta su aliento sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Y el sol te tira la vida amándote ¡Ay, la verdad! ¡Esta es mi canción favorita! ¡Ahora quién! ¿Y a quién? ¿Quién soy yo? Te miro, lloro en el espejo Y me siento estúpida y lásica Y luego te imagino toda Regalando a la ala de tu piel ¡Ale! 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 ¡Dios mío! ¡Por favor, qué niño! ¡Ale! ¡Pero bueno! ¡Señor bendito! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Por Dios! ¡Ale! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cómo puede ser! Muchísimas gracias Martín Tiene tu hermana un teléfono de contrataciones, ¿no? Porque yo me gustaría llamarte para cantar en mi cumpleaños No, no, y en el nuestro, además Tu padre es el que toca la guitarra Que es muy bien tocado, por cierto ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! En general Eh, le viene de... Le viene de familia, eh, al niño Y nada, que te voy a decir Que sois maravillosos Tanto tú como tu papá y tu hermanita Que, por cierto, no sé dónde está Pero la echamos de menos también ¡Hola, guapa! ¡Hola! ¡Ah, mi amor! ¡Ya! ¿Estás contenta, verdad? ¡Qué escándalo de niño! Todo lo pequeñito que eres Lo tienes de arte de grande Y decirte que eres un príncipe Y ahora mismo es que te como, ¿vale? Yo también ¡Martín! Eres... Para comerte crudo Sin sal y nada Porque tú ya eres salado Me ha encantado esa canción que has cantado De Marc Anthony Que es preciosísima Marc, hay que hacer que la vea, eh Sí Porque de verdad que nos has puesto El vello de punta Ese sentimiento que tú tenías cantándolo Cómo llegabas a las notas bien alto ahí Y no se cansaba Oye, no paraba para respirar ni nada Él era bueno Has superado con creces La primera actuación que hiciste aquí Hombre, muchas gracias De verdad Enhorabuena Es un escándalo Sobre todo La forma de cantarlo A su rollo con lo pequeño que es Omar Tengo una cosa para ti No me digas Ay, la sorpresa La sorpresa, Omar A ver qué es Jesús, por favor Uy Oye, oye, oye Jesús, por favor Le han traído a Omar algo A ver, a ver Bueno, 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 bueno Pero perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, señor A ver Mira, cógete el micro, Marc Ven, bájate Ay, por Dios, qué guapo, por Dios A mí me encantan los regalos Eso, cógete el micro Ay, ay, qué es enano ¿Qué tal, príncipe? Espera, espera No mires ¿No? Ah, vale, vale Jesús, por favor Vale, claro Ya, ahora sí Ya ¿Qué tienes? Pero bueno No me lo puedo creer ¡Hombre! Pero si es una estupenda muñeca ¡Oh, por favor! ¡Ah! Al corazón En busca de abuela Una abuelita Ay, es para mí, de verdad Muchas gracias Ay, me muero Oye, ¿y qué se supone que es? Pues una muñeca de abuela Como te gustan tanto las abuelitas Claro Ay, 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 ay Ahí te ha dado, eh Ahí te ha dado en el corazón Guapo Te voy a llamar para cantarme en mi cumpleaños, eh Para que me hagas un concierto Y te vienes con tu papa y con quien tú quieras, eh Te voy a contratar Eso, tienes que hablar con la hermana Carmen Que está Diony con ella No sé si está contratando ya A ver, eh Omar, yo ya lo tengo gestionado con su hermanita Con Carmen, yo ya lo tengo gestionado Carmen, te dile a qué cumpleaños va a ir primero tú, hermano Bueno, a los dos juntos, a los dos, los celebramos juntos La ponés en un compromiso a la criatura Al de todos, va a venir a todos los cumpleaños Al de todos, vale, vale Ha hablado bien Bueno, guapo Lo has clavado, ¿vale? Es un fenómeno A ver Ay, me encanta, me encanta, por favor Te ha traído una abuelita porque le gustan mucho las abuelas Mira, lo que me ha regalado Es que Martín tiene siete años Es que tiene siete años, acaba de nacer De momento vamos a ver lo que te ha dado el público en porcentaje esta noche En la semifinal Te pongo el ranking Ahí están María Fernández, 80,8 Ay, ay, ay Marc, 72,1 ¿Vale? Hay que superar ese 72 ¿Qué va a pasar con Martín? Me supera Para mí también A mí ya de por sí, pues a ella Pero tú no te preocupes, que después hay un ticket Si sacamos más de un 72, estamos dentro del ranking, ¿vale? Pues vamos allá Esta es la decisión del público para Martín Mucha suerte en el podio 10, 20, 30, 40 ¡Vamos, vamos! 50, 60, 70, 87 Coma 4 Acercándose al 90 ¡Es un campeón! ¡Qué barbaridad! ¡Es un campeón! Mírate, mírate, 87,4 4 te coloca directamente martín sánchez primero 87 con 4 Campeón te dicen por aquí tu gente muchas gracias María segunda y Marc es el que se nos queda fuera y a partir de ahora está pendiente del ticket dorado que será para él o para otro 187,4 me da a mí que vas a aguantar Un ídolo lo dicho de momento descansa Te ha gustado esta actuación de semifinales pues suscríbete a nuestro canal en youtube